La polémica del día La polémica del día dice relación con las declaraciones que trajo la reacción del presidente Gabriel Boric tras ser duramente increpado por una vecina de Cerro Návez. ¿Cuántas son? ¿Cuántas son sus padres? ¡Soy entero amarillo! ¿Sócia, querés conversar? ¡Manuel Pérez! ¡Sócia! ¡Ahí está! ¿No? ¿Quieres solo gritar? ¡No hablo con los amarillos! ¡Entonces salga de acá! ¡Ay, ¿por qué? Si estoy en mi comuna, estoy en mi comuna, estoy en mi comuna, por no soy de aquí, que si vos podés caminar, no vas de acá. ¡Yo estoy en mi comuna! Si quiero me paro acá, al frente, en cualquier lado. ¡Francica, estamos hablando acá! ¡Ya no me interesa! Estoy en mi comuna, yo quiero ir a mi comuna, si quiero. ¡Francica, no quieres que tu vecino... ¡No, no, no! ¡Tu vecino tampoco! ¡Me interesa! Esto ocurrió ayer, luego que el mandatario participara de una actividad en un colegio para monitorear el funcionamiento del programa 4 a 7, que busca beneficiar a mujeres económicamente activas y responsables de niñas y niños de 6 a 13 años. Después de la actividad, el presidente Boric se acercó a conversar, como lo veíamos con los vecinos, momento en que ocurrió dicho incidente y que de esta forma fue evaluado por algunos parlamentarios en el día de hoy. Yo creo que, primero, le falta tolerancia al presidente, creo que la luna de miel está sintiendo que se está acabando, pero no es una manera de tratar a una vecina viniendo del presidente de la República. Si hay una persona que está comprometida con transformaciones profundas en Chile, es precisamente el presidente Gabriel Boric. Así que no comparto el apelativo que utiliza esa vecina. Pero cualquier ciudadano tiene el legítimo derecho, en un marco de respeto, obviamente, de dar a conocer su opinión. En eso consiste la democracia.